¡Cuida, tu novia, Manuel! ¡Jueve! ¡Jueve! ¡Vaya que el sabor! ¡Cuida tu novia, Manuel! ¡Changa! ¡Cuida tu novia, Manuel! ¡Rive el sabor! ¡Cuida, cuida, cuida, cuida! ¡Tú novia, Manuel! ¡No se te puede vender! ¡Tú novia, Manuel! ¡Los internacionales, Dux! ¡Ya llegaron! ¡En la calle de la... ¡El Panta! ¡El Perro! ¡Au, au, au! ¡Novia, Manuel! ¡Dino! ¡Maxi! ¡Sargeto, Xavi! ¡Novia, Manuel! ¡Maguchi! ¡Nenuco! ¡Esa mera tiene una atracción! ¡Esa vende como la panera! ¡Esos morros, Mácer! ¡El Candela y el Brancel! ¡Como el Guayuco y la arena! ¡Lola, Pollo, Mola! ¡Esa vende una atracción! ¡Terry, Paul, Camella! ¡Esa vende una atracción! ¡La venga en la linda, May! ¡Esa vende una atracción! ¡Esa vende una atracción! ¡Como el Guayuco y la arena! ¡Ahí! ¡A la copia! ¡Sumbida, Pele! ¡Desde San Marzolito llegamos! ¡A sonidla! ¡A sonidla! ¡Apoyamos! ¡Ese es Christy, Gary, Wendy, Snobby, Chicken y Scroogey! ¡Esos tomores! ¡Ajá! ¡Sabrosos! ¡Cuida! ¡Tu novia, Manuel! ¡Corriba y Sabor! ¡Corriba y Sabor! ¡Sagrosos! ¡Como se gana! ¡Organización de licencia abandonados! ¡Ese gran soflaco Senegal! ¡El Chivo! ¡Ruga, Choco, Gemelos, Unidos! ¡Juanito, Morro, Gigi, Sienme Colar! ¡Canga! ¡Ca-cang-cang-canga! ¡Fixi Maia! ¡Difundido en un minuto sonridero! ¡Patrick Miller! ¡Esos perros quince! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicos fantasma! ¡Onda manía! ¡Rica, rica, rica! ¡Cala! ¡Canga! 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 ¡Tachos, Morochos! ¡Como el Guayuco! ¡La Magdalena, el Gordo y el Chato, el Ranchero y el Chiba! ¡Ese Panchito! ¡Viegeta! ¡O que la ven! ¡Se lamentan! ¡Como el Sabroso! ¡Ajá! ¡A Colombia! ¡Sumbir al Bale! ¡Sumbir al Bale! Déjame sacar los lentes Sabroso Llegaron los niños huepa Huepa Plus Cuida Tu novia Manuel De la fuerza letal Osito Yo lo voy a ver verito minor Princess JG Esos huesos sabrosos Huesos, 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 huesos Chicas combat Matos combat Papi, vienes Sonido Silva Con la Chamba Para Brian Sobrino de Richard T.V El nuevo camarógrafo Bienvenido al mundo de Richard Esta noche con la Chol, 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 chol Esos malditos cholos Boros, master, güero Irvin Conejo, bocinas Puro son luís de los cholcos Se va Se va La Changa Conquistando lo largo y ancho de México Y la Unión Americana